Pues bien, como habíamos prometido, está con nosotros el ex presidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez. Muchas gracias, es un honor tenerlo aquí esta noche. Muchísimas gracias a usted por esta invitación. Evidentemente que Ecuador forma parte de nuestra noticia diaria, no es un tema internacional, sino es un tema local, no solamente por la cantidad de ecuatorianos que conviven con nosotros aquí en el sur de la Florida, sino por la importancia que ha adquirido la cuerda política del actual presidente Rafael Correa de pertenecer al ALBA, de pertenecer al grupo de países que van hacia el socialismo del siglo XXI. Usted en su administración se autoproclamó que gobernaba una dictocracia en aquel entonces. ¿Qué era eso? Bueno, yo mencioné que frente a las acusaciones que había en el Ecuador, porque tenía el Congreso en contra, el fiscal que me molestaba, el contralor que me molestaba, yo dije que yo sería un dictócrata, es decir, dictador para todos los corruptos, para los que no querían pagar impuestos al Estado, y demócrata para el pueblo pobre del país, el pueblo honesto, el pueblo trabajador. Pero usted habló de algo que estamos viviendo en la actualidad en el Ecuador, el socialismo del siglo XXI. Y la gente se pregunta, ¿qué es el socialismo? Y nadie lo sabe. Ni siquiera Hugo Chávez ha definido qué es el socialismo. Pero existen algunos resultados en los países en donde se ha aplicado el socialismo. Existen similitudes, como por ejemplo con el fundamentalismo iraní, como por ejemplo con el comunismo de Cuba, como por ejemplo con el estalinismo que se aplicó en la ex-Unión Soviética, porque en el Ecuador hay un totalitarismo. En el Ecuador no hay división ni independencia de funciones. El presidente de la República domina todo. Domina la Corte de Justicia. El presidente de la República del Ecuador es dueño de la Fiscalía, dueño de la Contraloría, dueño de la Corte Constitucional. ¿Cómo llegó a concentrar todo ese poder? A palos y piedras, porque con las huestes, con el frente de bandas que tenía el presidente de la República, se tomaron a la fuerza con piedras, con palos, rompiendo ventanas el Tribunal Supremo Electoral de la época, esto más o menos por febrero, marzo del año 2007, y sometieron a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Con ellos sacaron a los diputados de oposición que hacían mayoría y en su reemplazo colocaron a los alternos que previamente ya los había comprado el gobierno de Correa. Correa salieron en unas decenas de un canal de televisión, cuando todavía la televisión era un poco independiente, en donde pues gente del gobierno de Correa estaba conversando con los diputados alternos días antes, después con el Tribunal Supremo Electoral ya a su favor, sacó a los diputados de oposición y colocó a los alternos que obviamente estuvieran a favor de Correa. Vamos a hablar de la corrupción, de la corrupción en Ecuador, pero antes hay 18.327 cubanos que ingresaron a Ecuador entre enero y septiembre del 2010, 16% de ellos todavía están en Ecuador. ¿Cuál es la situación de estos cubanos y qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, se habla... Me lo dice después de la pausa comercial. Presidente Gutiérrez, ¿qué hacen esos cubanos en Ecuador? ¿Qué está pasando ahí? Se habló de que hubo fraudes de pasaportes falsos o visas falsas. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un tráfico de cubanos por ahí. Mire, usted comenzó también haciendo la pregunta sobre la corrupción. Bueno, la corrupción es de tal magnitud, no solamente en el caso de los cubanos, que gente del gobierno de Rafael Correa está acusada y le han demostrado que falsificaron documentos presentados por los cubanos con matrimonios falsos para darles la nacionalidad cubana. Hay muchos cubanos en el Ecuador, muchos de ellos trabajando con el gobierno, muchos de ellos en programas del gobierno, cubanos, venezolanos, que están adoctrinando sobre el socialismo del siglo XXI al pueblo ecuatoriano. Ese es gravísimo. Y hace un momento yo le decía que nadie sabe qué es el socialismo del siglo XXI, pero sí hay resultados. El presidente de la República prácticamente domina los medios de comunicación. No hay libertad de educación en el Ecuador, libertad de expresión en el Ecuador. En el Ecuador prácticamente no existen partidos políticos. Ha terminado con los partidos políticos. ¿Es cierto ese pleito de su hermano Fabricio con el presidente Rafael Correa? Mire, aquí hay un libro que publicaron dos periodistas valientes en el Ecuador, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, titulado El Gran Hermano. Pero el gran hermano no es Fabricio, el gran hermano es Rafael Correa. Y aquí pues ellos demuestran de una manera totalmente documentada que es una simulación la pelea entre los dos hermanos. Que no es cierta la pelea. Así lo demuestran acá porque habría demasiados millones de dólares en contratos del hermano con el gobierno de Rafael Correa. El señor Pablo Chambers, que es uno de los veedores de esta comisión que se nombró justamente para analizar los contratos del hermano del presidente con el gobierno de Rafael Correa, él hablaba que estos contratos superan los 600 millones de dólares. Niveles de esa corrupción no han habido jamás en toda la historia republicana del Ecuador. A pesar de que Fabricio estuvo en este programa y desmintió esos contratos. Dice que eran falsos, que no eran ciertos. Bueno, aquí está pues una evidencia concreta. Y no solamente eso, sino que la corrupción es de tal magnitud que a pesar de que dominan el poder judicial, a pesar de que dominan los medios de comunicación incautaron cuatro medios de comunicación, cuatro canales de televisión a nivel nacional con el cuento de que los iban a vender al mes siguiente, después de los tres meses, después de los seis meses han pasado más de dos años y no los venden. Incautaron un periódico que ya nadie quiere comprar ese periódico y con el dinero del pueblo ecuatoriano, siguen publicando ese periódico que es propaganda del gobierno, manipulan las cifras, le engañan al pueblo ecuatoriano. Y ante eso, ante todo eso, ¿usted aspira a la presidencia de Ecuador otra vez? Sí, porque mire, también la gente pregunta, ¿y a dónde va Correa? Correa sigue idéntico camino de Chávez. Algunos acá en los Estados Unidos y en otros países están equivocados. Piensan que Correa se está distanciando de Chávez. Mentira. Correa es idéntico que Chávez. ¿Cómo piensa usted ganar la presidencia? ¿Cómo piensa usted llegar a la presidencia de Ecuador contra todo ese poder? A partir del próximo año vamos a hacer una campaña de conciencia a nivel internacional para demostrar que Correa hizo fraude en las elecciones de abril. Ganó con fraude las elecciones. Tenemos demasiadas evidencias. Y con eso, pues, tal vez despertar en la comunidad democrática internacional un espíritu de colaboración con el Ecuador para que a lo mejor vaya una abeduría internacional, para que haga una radiografía al proceso electoral en el Ecuador y haya elecciones limpias, elecciones transparentes. Le agradezco que haya venido. Se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, la invitación sigue abierta para cuando regrese a Miami. Y le deseamos suerte en las elecciones del 2002. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.